¡Suscríbete al canal! Noche de fiesta, noche de baile El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile El salón está lleno, no se mira, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de ser posible El moreno se ríe, pero con todas no gusta a nadie El moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile ¡Adiós! El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos piden El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, pero no es de nadie El salón está lleno, no cabe un alma y hay gente suena Qué noche de locura, una luz verde para quien quiera Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El moreno baila, el moreno mire El moreno quiere, el moreno es de todo el día El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, me gusta el baile El moreno baila, el moreno mire El moreno quiere mover el cuerpo, me gusta el baile El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, me gusta el baile Gracias, gente Buenas noches a todos Ha sido un honor Estar con vosotros Muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros Los que estamos aquí y los que están dentro, ¿vale? ¡Arriba! Gracias Gracias El moreno baila, el moreno mire, el moreno mire, el moreno quiere mover el cuerpo, me gusta el baile El moreno gamma, el moreno mire, el moreno mire, el moreno mire, los moderos quiere correr el cuerpo, me gusta el baile El más nước, el moreno mire, el moreno teloría, el moreno quiere mover el cuerpo, me gusta el baile Gracias por ver el video.